Bajo el lema Elige la vida, varios miles de personas se reunieron en Roma el 22 de junio para la Manifestación Nacional por la Vida. A pesar del calor, muchos manifestantes se congregaron en la Plaza de la República y marcharon casi dos kilómetros hasta la plaza situada frente a la Basílica de Letrán. El Papa Francisco envió un mensaje a los organizadores y subrayó que no se puede transigir con la vida humana. También agradeció a los participantes su compromiso y testimonio público en defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y les instó a seguir adelante con valentía a pesar de las adversidades. La pausada marcha prosiguió casi un kilómetro y medio por la Vía Nacional antes de llegar a la zona del antiguo Foro Imperial, donde se celebró un mítin con discursos y actuaciones musicales. A la concentración no solo asistieron personas de toda Italia, sino también de otros países. Además de los testimonios personales, los manifestantes Pro Vida también tienen peticiones para que los políticos creen una sociedad en la que se proteja toda vida. La manifestación está organizada por la Asociación Italiana Pro Vida y Familia. Hace poco denunciaron otro ataque a su sede en Roma. El 6 de junio, una manifestante, y de un candidato de izquierdas al Parlamento Europeo, intentó pegar un cartel a favor del aborto en el edificio. Se trata del décimo tercer acto vandálico contra Pro Vida y Familia en menos de tres años, y el tercero en poco más de un mes.